Te digo, habría motivos para sospechar si no hubiera otra en el área rival, que lo vamos a ver ahora. Entonces, cuando está aplicando el mismo criterio en una área como en la otra, no se puede hablar de que al final esté favoreciendo a uno u otro. Ayer había la sensación en el campo de que en cualquier jugada que Vinicius se iba al suelo, o en algunos casos exageraba un poco más, no se lo concedió Gil Manzano ni una sola vez. Ni una sola vez. Yo creo que el arbitraje de ayer estuvo impecable, de verdad. Y el que se aferra a aquel árbitro que se perjudicó y tal, yo creo que es vichinismo.